Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15 dice El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentidos y creed en el Evangelio Aquí hay una palabra profética Algo que nosotros debemos reconocer Que hasta el día de hoy en esta generación Estamos viviendo y viendo con nuestros propios ojos El cumplimiento profético de Mateo 24 De Marcos 13 y de Lucas 21 Donde habla sobre las señales antes del fin Pues la palabra de Dios dice El tiempo se ha cumplido Estamos diciendo Cristo viene pronto Cristo viene pronto Pero es el momento de decir Cristo viene ya Pronto vendrá Jesús con sus tantos millares A levantar su pueblo que ya está preparado Se va, se va, la iglesia de este mundo Se va, se va y nunca volverá Pues la Biblia dice El tiempo se ha cumplido El reino de los cielos se ha acercado Arrepentidos, dice la palabra Es el momento de reconocer a Jesucristo Como nuestro Salvador Y reconocer nuestros pecados Delante de Él Para recibir bendición de Dios La palabra de Dios dice Arrepentidos Y creed en el Evangelio De Jesucristo Dios le bendiga Este es el versículo del día ¡Gracias! Las semillas de Jesucristo